Atrévete con Javier Cárdenas Oye, hola, mira, es una juguetería Ah, vale, no sabía si estaba ya llamando a mi cuñado ¿Tenéis ya todos los juguetes de esta temporada? Ya hay muchos que están agotados Vale, es que tengo aquí algunos apuntados que tengo de mis sobrinos y tal Una pregunta que te quiero comentar, ¿tú estás aquí ya vosotros con los juguetes o no? ¿Cómo? ¿Tú estás aquí ya con los juguetes vosotros en la tienda? No me entero aquí bien Me refiero que vosotros tenéis la tienda, digamos que os quedan todavía cosas, ¿no? Sí Por eso te digo, que se quedan aquí ya vosotros con los juguetes Sí ¿Sí? ¿Por qué? Pues yo qué sé ¿Qué es lo que quería usted? Me refiero que si vosotros en la juguetería Sí Que se quedan aquí ya cuando vosotros estáis O normalmente digamos que ya estaban los juguetes Perdona, pero es que no se entera, ¿eh? Vamos a ver, vosotros tenéis todavía más de hecho que juguetes Aunque se han agotado, digamos, los más conocidos, quedan, ¿no? Correcto Y luego que si no está aquí se piden por encargo Correcto, eso también nos viene muy bien Entonces yo una pregunta que te quiero comentar ¿Se quedan aquí ya con vosotros con los juguetes? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí ¿En qué sentido? Sí, un momentito, por favor Mercedes La cabeza entera estuvo en siempre porque sí no me entero Dígame Hola, muy buenos días Hola Le estaba comentando a sus compañeras que se quedan aquí ya ustedes con los juguetes ¿Que sí qué? Que se quedan aquí ya con los juguetes ustedes dentro de lo que es la tienda Pues si usted no vocaliza bien, lo siento, pero no me entero Vamos a ver, me refiero a que si ustedes en el catálogo que tienen para pedirles Si nosotros pedimos 4, 8, 15 de diferentes modelos, usted puede conseguirlos, ¿no? Si los hay en existencia, sí Correcto, es lo que le estaba comentando a su compañera Por eso le pregunto que se quedan aquí ya ustedes con los juguetes de Navidad ¿Sí qué? Que se quedan aquí ya con los juguetes de Navidad usted Lo siento, pero es que no lo entiendo cómo habla ¿Puede hablar más despacio? Estoy hablando más despacio, no puedo, señora Simplemente le estoy diciendo que tenemos que hacer un pedido Sí Que posiblemente nos acerquemos a la tienda para ver el catálogo que tiene usted Hasta ahí llego, pero la última pregunta, que usted más eso no lo entendía Correcto, yo le estoy preguntando, como son varios niños los que tenemos Sí Que se quedan aquí ya usted con los niños que se le van a entregar los juguetes ¿Que yo voy allí? No, que se quedan aquí ya usted con los juguetes Jolín, pues no lo entiendo, lo siento, pero es que a ver Me refiero a que se quedan aquí ya usted con la tienda Sí, le voy a decir a usted lo que yo me entero Sí No sé qué, usted aquí en la tienda No, me refiero a que si usted está en la tienda Sí Que se quedan aquí ya un poco con los juguetes agotados ¿Que si tenemos juguetes agotados ahora mismo? No, que digo que se quedan aquí ya con los juguetes agotados usted Mire usted, yo lo siento mucho, pero yo no entiendo lo que usted me está diciendo Vamos a ver, que digo que si usted los juguetes que tiene agotados Sí Es que esto me parece ridículo, ya lo que estamos llegando, señora Que me está usted diciendo No sé, ridículo no, que es que no lo entiendo como usted está hablando Hay una palabra que dice demasiado rápida y yo no la entiendo Se lo digo, si yo cojo los juguetes y voy a ver si tiene usted el catálogo ¿Hasta ahí me entiende? Sí, por supuesto Entonces, si yo mando a este empleado ¿Usted ya cuando llega el empleado o normalmente ustedes estaban ahí ya? Es que no entiendo lo que me pregunta Me refiero que si usted dice que ya me coge en catálogo los juguetes Es que ya cuando usted coge el juguete o normalmente usted en el pedido gestiona La parte, digamos, de reserva con una creación independiente Que está justificada como juguete de edad Vamos a ver Usted pide los juguetes, ¿vale? Sí Yo le digo si está agotado o si no está agotado Sí, pero me refiero que si usted me dice... No entiendo su pregunta, ¿qué quiere que le diga? Me refiero que si usted me dice... No, 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 ni quedándome ni nada, señora Es que yo es la primera vez que me ocurre que esté llamando a un sitio Que quiero hacer un gasto de más de... Pues yo es la primera vez que me ocurre que alguien me está haciendo una pregunta 20.000 veces y no la entiendo Hágame usted otra vez la pregunta Si la entiendo, le respondo Si no la entiendo, le voy a porgar Vamos a ver Me refiero, una vez que yo haya hecho la reserva Que los niños lo tengan ahí ¿Es que ver aquí ya cuando usted ya los tiene? Lo siento, pero sigo sin entenderla Hasta luego Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola Hola Mira, te llamaba por la máquina esta que vendes de depilación, ¿no? Sí O sea, que si usted está aquí ya con la depilación O anteriormente la máquina está en sí Perdona, es que no te entiendo, ¿dime? Me refiero que si usted está aquí ya con la máquina ustedes De salón o algo así Es que no la escucho bien, dígame Me refiero que si la máquina esta que sí ya se ha estado usando en salón O esto es de ustedes, personal o como es Ah, sí, 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 no, es personal Ah, que es personal de ustedes, ¿no? Claro, es pequeñita Ah, vale, ya pensaba que era un poco más grande Y entonces la que estoy buscando es una pequeña Sí, pero aquí por supuesto con ustedes, ¿no? Con la máquina Sí, sí, sí ¿En qué sentido? ¿El qué? Lo que usted me ha dicho de que sí No, es que no lo he entendido No, me refiero que estoy buscando una máquina Como del modelo este que usted vende Sí Que es más o menos lo que estoy buscando Entonces por eso le estaba preguntando Si usted aquí ya cuando ustedes ya la tenían O normalmente ustedes ya, digamos, que Que hacían, digamos, la depilación En este sentido ¿Que si es que? Joder Digo que se ponga de guía con la máquina ustedes Sí, sí, sí Ah, bueno, es que no le entendía nada No, no se preocupe Sí, 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 sí Pues un par de veces lo que pasa Bueno, pues bien, supongo que bien Pero es que ya le digo Que como luego yo ya he empezado a utilizar lo del láser Pues esto lo he dejado de lado Ah, bueno, claro Debo de aquí presupuesto con el uso, ¿no? Sí, por eso, por eso Lo que pasa Venga, ya está ¿Perdón? ¿Sí? Sí, ahora sí Sí, sí Es que no lo he oído bien Digo que se ponga de aquí ya cuando usted la usaba ¿Perdone? Que me refiero que una vez que usted la ha usado Sí Que claro, pues usted sabe perfectamente Cuál es el tirón que tiene de pelo y todo Pues yo digo que se ponga de aquí ya cuando la compraba usted En este sentido Sí, sí, sí ¿Y por qué? ¿Que por qué la compré? No, me refiero que se ponga de aquí ya con antes usted Sí ¿Y por qué? Ah, es que no lo entiendo bien No lo escucho bien No, me refiero que una vez que usted ha hecho el uso Como me ha dicho que hace el uso Pues claro, luego está en el tirón que tiene por ejemplo del pulvis y todo esto ¿Me entiende? Para la hora de la acera La máquina me refiero Mire, yo ya no le puedo decir nada más Que es que yo también estoy en el trabajo y tengo que cortarlo Ya, pero es que a mí me interesa muchísimo Pues simplemente es un poco de información antes de que para vernos Y para o mandar a mi señora que vaya a verla y que se la compre Vale, pues entonces es casi mejor sí que me llame Es mejor, no, sí, pero una cosa que le quiero comentar ¿Verdad que ya cuando ustedes ya tenían, digamos, la máquina O usted ya se lo dijeron antes? ¿Que me dijeron el qué? Me refiero, se ve de aquí ya con usted cuando usted compró la máquina No, no lo entiendo, de verdad Me refiero, me refiero Por eso le estaba preguntando Que se ve de aquí ya cuando usted ya notó que la máquina le quitaba el pelo O realmente usted ya creó una situación independiente De todo lo que es la justificación de la máquina en sí Con la electricidad que se pone ¿Sí? Perdone, se me ha cortado, ¿eh? Sí Se me ha cortado Bueno, pues voy a mandar a mi mujer Que la llame luego para que la vaya a ver Porque creo que sí nos interesa Me han dicho que es 39 con... No, 39 ¿No nos puede bajar algo? Pues no Porque es que vale la máquina 100 euros, entonces Ah, que la máquina vale 100 euros Pero vea que luego cuando usted la compró por 100 euros, ¿no? Sí, yo la compré por 100 euros Y como realmente ya le digo que... Venga, ya está, hombre Ya, ya, ya Si no, lo entiendo perfectamente Vale, cuando quiera usted me vuelve a llamar Entonces ya para quedar, ¿de acuerdo? Sí, ya le llamará mi mujer perfectamente Muy bien Una última pregunta ¿Ve de aquí ya cuando usted la compra o normalmente usted se ve bien? Venga, sin comentarios Venga, adiós En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Vial ¿Diga? Hola, muy buenos días Sí Quisiéramos hablar, por favor, con la señora o señorita Doña María Eugenia Yo Hola, muy buenos días Le llamamos de la compañía de seguros que tiene el ayuntamiento Sí Vamos a ver, es referente a que me han pasado un informe aquí en la compañía de seguros Sí Que usted tuvo un incidente con un camión de la basura, ¿verdad? Sí Esto ya hace un año Vamos, yo exactamente no, fue mi marido ¿Pero de aquí tú ya usted o no? ¿Cómo? Que se ve de aquí ya usted, con el ayuntamiento ¿Que si yo fui? No, digo que, vamos a ver, cuando tuvo su marido el accidente Sí Que se ve de aquí ya usted o anteriormente usted ya notaba que estaban las tuercas Vamos a ver, yo cuando mi marido, es que no lo entiendo bien ¿De aquí tú usted o no? Perdone, de verdad, mi torpeza, o es que no lo entiendo lo que usted me está hablando ahora mismo Es que no le entiendo la palabra que me está diciendo Me refiero que cuando su marido tuvo el golpe Que se ve de aquí ya cuando usted ya notaba que el coche estaba en sí arreglado O normalmente usted ya creaba situación independiente dentro de lo que es la justificación del seguro En partes, digamos, igualitarias Y es que yo que mi marido ni dio parte Ah, que no dio parte, ya, ya Pero de aquí, por supuesto, con su marido usted, ¿no? Si yo estaba ahí Joder Es joder, ¿no? Es que no lo entiendo, habla tan fino que no lo entiende No, me refiero a que se ve de aquí ya usted, cuando usted estaba en el seguro No lo entiendo Vamos a ver, usted tiene un seguro Sí Del coche de su marido Sí Vale, pues la pregunta es, ¿Dakitu? ¿Dakitu? ¿Qué quiere decir? Me refiero, ¿Dakitu ya cuando usted ya notaba el seguro o normalmente usted cerró la puerta? Es que yo creo que es que no estamos hablando ni de lo mismo Me refiero que si, que si, Dakitu ya cuando usted ya notaba que la independencia creada Por la creación subterránea dentro del campo del seguro Pueda estar justificada con base 6 Usted está creando conmigo, porque es que no lo entiendo nada No, no me refiero, no, es que son artículos del seguro Sí, pues dije, debe ser usted de artículos porque es que soy una mamá de casa y no tengo ni idea de cómo está hablando Vamos a ver, ¿Dakitu ya cuando usted ya notaba que estaba ahí o normalmente usted creaba tensión dentro de lo que es su matrimonio? ¿Qué matrimonio? ¿Qué tiene que ver el matrimonio? Es lo que le estaba comentando, porque las pólizas van divididas con diferentes artículos Por eso le digo, que espero aquí ya cuando usted ya tenía con su marido, digamos, relaciones O anteriormente usted ya estaba casada con él ¿Qué tiene que ver el matrimonio, relaciones? ¿Qué tiene que ver? No, 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 vamos a ver, son objetos diferentes y son situaciones diferentes ¿A dónde quiere usted llegar? Eh, acabamos, ¿a dónde quiere usted llegar? Es a lo que voy, Dakitu Dakitu, es que no sé ni lo que es Dakitu Señora, que se fue de aquí ya cuando usted notaba que usted era pija ¿Y eso de pija, qué quiere decir ahora? Que se fue de aquí ya cuando usted era pija, o normalmente se hizo ya usted pija Bueno, entonces estás quedando conmigo y te voy a colgar el tirón No, no, señora, no, no Que no, que te voy a colgar, adiós ¡Oiga! Llamada otra vez Dígame Señora, no me cuelgue usted el teléfono, por favor Pero es que no le entiendo nada Me mando usted una carta y se ha acabado, ¿cómo no le voy a colgar? Bueno, o pases usted por el ayuntamiento del... Que estará allí el informe que voy a mandar yo ahora, por fax Sí, ¿y por quién pregunto? Bueno, yo tengo aquí el nombre de usted, María Eugenia Pero es que yo no voy a preguntar en el ayuntamiento del... ¡No! ¡No! Dígame, venga, dígame, ¿por quién pregunto? Dios, que es que no nos enteramos No, no, no nos enteramos de nada, claro, de nada No me extraña que sea usted ama de casa No hará usted nada en todo el día, normal ¿Algo más? Sí, le voy a pasar un momentito con el departamento de incidencias Venga Perdone, señora Sí ¿De aquí tú o no? Le paso ¡Maru! ¿Quién es? ¡Maru! María Ángeles, te va a la mierda, tía ¡Te vas a la mierda! ¿Por qué? ¿Pero qué es eso? Te toca la fibra cuando te lo hizo pija, no me digas que no, eh ¡Hombre, totalmente! Pero vamos a ver, este tío se lo hace Vamos a ver, una cosa María Eugenia Una cosa Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Adiós, que te estamos gastando una broma fresquita, muy rica Un Daki tú con simpatía de tu amiga Un mato, María Eugenia, te mato Venga Adiós Un besote a las dos A las dos Adiós 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 Daki tú, Daki tú Adiós